Vale. O'na. 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 Vale. O'na. 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 I'm sorry to ask a favor so soon, but our food supply spoiled. do you have any extra. We really appreciate that. Nuestros vecinos están cerca de la comida. Podemos tirar de la almacenada, deberíamos tener suficiente para compartir. O podemos esconderar por la comida, si no nos sentimos como compartir. Justo me ha hecho mi día. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Oh, qué bien. Oh, qué bien. ¡Suscríbete! Vale. 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 En alguno de estos puedo... ...y te voy a dejar. Es que claro, por aquí cerca yo ya me he looteado todo, tío. Así que voy a pillar uno de aquí. Ok, tengo la comida, es hora de ir a los vecinos. ¡Au! Si no podemos encontrar más comida, podríamos estar en problemas reales. Gracias, tú realmente viniste a nosotros. Creo que te ganamos uno. Claro, gracias. Gracias. Vamos a llegar a los vecinos y ahora tenemos amigos nuevos. Pero lo que hemos hecho hasta ahora es el comienzo de algo grande. Gracias. 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 Más mal que el pause de este juego es un pause es bastante raro. Gracias. 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 Gracias.